Bienvenidos al Club del Atado. La mosca en cuestión fue la Improved Sofa Pillow, una mosca muy muy similar a la Archifamosa Stimulator, por eso les va a resultar muy familiar el atado. La historia tiene lugar en el río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en el año 1996, hace casi ya unos 20 largos años. Hacía poco tiempo que con cierta caradurez empuñábamos una caña de mosca a mi gran amigo Fernando Beiser y yo. Junto con otro amigo en común, Sebastián, y con su vehículo, partimos al extremo sur de la Patagonia continental en pleno verano, pero conscientes de que allá abajo el verano no es de aquellos a los que estábamos acostumbrados más al norte. Nuestro sueño, conectar nuestra primera gran trucha. Por eso rumbeamos para la provincia de Santa Cruz, donde todo es a otra escala. Los valles, las mesetas, los lagos, los ríos y las truchas de igual manera. El viaje arrancó con mucha euforia, pero a los pocos kilómetros ya empezaron los problemas. El vehículo de nuestro amigo Sebastián, una flamante helada Niva, que tenía su viaje de bautismo, nos dejó a pata, como suele decirse, a pocos kilómetros de Bahía Blanca, en las puertas de un pequeño pueblo llamado Algarrobo. Diagnóstico, junta de tapa soplada. Para hacerla corta, estuvimos una semana en el pueblo acampando en los fondos del taller mecánico en donde yacía destripada la Niva, esperando un trasplante de junta que debía llegar de Buenos Aires. Finalmente retomamos nuestro viaje. Pescamos en varios puntos de acceso público, pero los últimos días los dedicamos a acampar en un camping que para entonces existía al lado del puente sobre el río, en el paraje llamado Geraike. En esos años era muy común pescar solos, muy poca gente, y de hecho esa no fue la excepción. En esos años nuestra experiencia en la pesca con mosca era bastante limitada, y todavía más en la pesca de marrones de mar. La verdad no entendíamos nada. Ya la primera noche acampando al lado del agua, acostados para dormir, comenzamos a escuchar sonoras explosiones en el agua. Al principio no entendíamos, pero no tardamos en darnos cuenta que esos sonidos no eran otra cosa que las marrones saltando como locas. Casi no pudimos dormir de la excitación esa primera noche. Al día siguiente por la mañana ya no saltaban, de vez en cuando alguna, por ahí perdida. Aún con el río bajo, y vaya uno a saber por qué, estábamos intentando con líneas sinking y streamers enormes de todos colores. Bueno, cosa de principiante. Obviamente los resultados fueron desastrosos. Tres días y ni un solo pique. El último día se presentó absolutamente calmado, sin viento. Un milagro. No pasaba nada. Y entonces comienzo a ver la sutil subida de una trucha. Subió una vez. Subió dos. Y en la tercera pensé, y bueno, no es gran cosa, pero por lo menos dedico lo que queda de tiempo a pescar algunas pequeñas residentes con secas. Entonces tanteo con la mano mi chaleco y no encuentro el spool de flote. Y entonces recuerdo que lo tengo en un bolso, dentro de la carpa, a 300 metros de donde yo estaba. Decido ir a buscarlo y le digo a Fernando que me iba a buscar el spool de flote porque había visto una trucha comer arriba. Voy caminando con cierto apuro, ya que la verdad me molestaba haberme olvidado el spool. Lo encuentro, lo guardo en un bolsillo y comienzo a volver al río. Me iba acercando al mismo lugar donde estaba, y cuando levanto a la vista, veo a Fernando salir corriendo para atrás y con la caña levantada. Todo ocurrió en muy pocos segundos. Mi vista, que estaba con Fernando, ahora es reclamada por una bestia que salta como loca en el medio del río. Caña doblada hasta el mango, corridas, más saltos, gritos entre nosotros, un caos. Finalmente la pelea va cayendo en intensidad, me acerco más a Fernando y a medida que me voy acercando y veo a la bestia que había clavado, le pregunto, Chefer, ¿qué streamer te tomó? Fernando me mira y no me contesta. Como con cara de culpa. Hasta que me dice, no, no fue con streamer, fue con seca. Le digo, ¿cómo con seca? Y responde, sí. Cuando vos me dijiste que había truchos subiendo y que te ibas a buscar el spool, yo me toqué con la mano el chaleco y sentí que mi spool de flote estaba ahí. Y no pude resistirme. Puse la línea de flote y en el primer tiro, cuando vos estabas volviendo, clavé la bestia. En ese momento me sentí el pescador más estúpido sobre la tierra, por no decir otra cosa. Pero Fernando hizo lo que tenía que hacer. Pescar. El que cometió el error fui yo. No él. Y mi última pregunta fue, ¿y qué mosca? Y su respuesta, un improved sofa pillow. En 10. Todavía hoy sigo lamentando haber olvidado de ese spool. Y tengo en mi mente muy claro dos momentos. Uno, cuando siento el vacío en el chaleco. Y el otro, al ver a Fernando correr hacia atrás como si hubiera visto al diablo en persona. Pero esas experiencias, al fin y al cabo, no son más que aprendizajes. Y todos debemos pasar por cosas así para ir evolucionando. Y en definitiva, aprendiendo cómo fastidiar un pez. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.